A la vista del gráfico semanal de Repsol, desde finales de 2015 es fácil observar lo impecable de la recta de aceleración, directriz alfista por aquello de tener al menos tres puntos de apoyo en la misma, que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde principios de 2017. Luego, por definición, si hay un momento para volver a intentarlo al alza es justo ahora, en plena zona de soporte de medio plazo. Ahora bien, por debajo de los mínimos de diciembre, 13,60, tendríamos una más que preocupante señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 15,66 euros.